Y en el Congreso varios partidos políticos presentaron fórmulas salvadoras que en su concepto evitarían el cobro del IVA a la canasta familiar. Los gremios económicos también plantearon sus iniciativas. A pesar de la posición del ministro de Hacienda, los gremios y los partidos políticos insisten en buscar fórmulas para recaudar los 14 billones de pesos sin tener que cobrar IVA a la canasta familiar. El partido de la U apunta hacia las exenciones y Ecopetrol. Fuentes que tienen que ver con las exenciones exageradas a ciertas empresas, con los ingresos adicionales de Ecopetrol. El partido conservador decidió mirar hacia el tamaño del Estado y otros sectores para buscar los recursos faltantes. Podríamos pensar allí en unos impuestos al sector financiero. Que haya pues una disminución del tamaño del Estado, eso quiere decir que el gobierno se apriete el cinturón un poco más. Otra alternativa para recaudar recursos la hace Oscar Darío Pérez, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara. Le pidió a la DIAN una amnistía parcial a sus deudores. No sería exótico hablar de unos dos, tres billones de pesos que perfectamente podrían reemplazar el recaudo del IVA. Por su parte, los gremios económicos que sostuvieron un encuentro con el presidente plantearon la necesidad de diálogo y concertación. El Consejo Gremial se refirió a la extensión del cobro del IVA, una medida en la que ellos también tienen diferencias. Para otros sectores que no son el sector agropecuario, la capacidad de los colombianos para contribuir a través del IVA no está agotada. Por otro lado, la bancada alternativa del Congreso, centrales, obreras y organizaciones sociales y sindicales anunciaron que mañana saldrán a las calles a pedir el retiro del proyecto de financiamiento y advirtieron que están dispuestos a un paro nacional para conseguir su propósito.